Esta vez me rompieron la ventana, dos ventanas, me rompieron otra vez, pero rato más todavía para atacar más cable y me sacaron el cable que vino del poste de la luz, de la cooperativa hasta la casa que era todo subterráneo me rompieron todo eso que es un cable importante y después me pedí un bombeador de los viejos de los antiguos y bueno me sacaron el motor y lo rompieron el motor ahí para sacarle toda la bobina me dejaron todo tirado ahí y me rompieron la base también del bombeador y después para hacerme, no daño sino para sacarme el bidet me rompieron todo, para sacarle la canina y el lavatorio ahora me lo destrozaron todo, me lo rompieron para sacarle la canina ¿Por dónde entraron? ¿Por dónde entraron? Por la ventana, pasaron la ventana también porque yo la había cerrado bien y bueno, la pasaron y ahora la dejaron abierta ¿Y cómo ingresaron al campo? Porque hay que ingresar con algo Y saltan, saltan la tranquera Ah, por la tranquera Sí, sí Mi pregunta, vos hiciste seguramente la denuncia No, 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 no hice la denuncia pero ya dos veces le comuniqué a la patria rural Claro No, pero vos sabés qué me parece, Juan ¿Cuántos abastecedores puede haber en Leone? ¿Cuántos abastecedores puede haber en Leone? Ahí está la clave Ahí está la clave Ahí está la clave Vos tenés que pensar que yo se lo digo siempre a los muchachos de acá Será posible que no encontremos el que compra esto fundido porque naturalmente lo funden No es tan difícil Acá nos llaman nos llaman la gente acá diciendo el olor que provoca el cable cuando lo funden ¿Qué pasa? Que ya no te dan La nada porque estamos armando la casa y te destrozaron todo y a nosotros no te dan más ganas de nada Si a nosotros como más o menos hace 3 o 4 meses que no 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 íbamos al campo o no o sea estamos estamos trabajando en la casa y después lo dejamos y la cooperativa nos llamó ¿no? porque para sacarlo ¿cómo se llama? el el transformador porque como veía que no 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 producimos corriente nosotros así que nos avisó y nos sacó nos sacó el transformador y dice bueno cuando empiecen a trabajar y por lo menos que lo salvaron y te lo dijeron a robar si si lo salvaron lo salvaron lo salvaron lo salvaron lo salvaron Gracias por ver el video.